La nueva Jumbo Cremaní tiene trozos de maní, arroz crujiente y crema de maní. Ahora vamos a comprobar cuál es el efecto que tienen las personas. Ese crema de maní me tiene loco. Delicioso. Como que quiero más. ¿Qué tal te pareció? Camila. Me la moro. Ellos ya la probaron y les gustó tanto que no dejaron ni una. Jumbo Cremaní, disfruta el efecto que produce en ti. Jumbo Cremaní.